...en esa velocidad que tomaba ante este señor, precisamente, Denso Fernández. Bueno, llegamos al final. Feliz tarde. Continúe con Canal 4. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! A continuación, infórmate con Al Rojo Vivo por Canal 4. Con tabletas masticables que alivia los síntomas de hemorroides. Nixon, con dos tabletas tres veces al día, comienza a aliviar los síntomas desde adentro a partir de la primera toma. No esperes. Con Nixon se puede. Nixon, me siento en las nubes. Nadie lo hace como nosotros lo hacemos. Informamos. Te actualizamos acerca de la actividad nacional e internacional. Los protagonistas de tu deporte favorito están aquí. DC4. Un encuentro con la agenda deportiva más completa. Tu deporte. Tu pasión. DC4. El primer noticiero deportivo de El Salvador. Lunes a viernes, una de la tarde por Canal 4. La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador le invita a disfrutar del homenaje al amor. Recordando a Leo Dan, José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, en la voz de Benjamín López. 16 y 17 de febrero, 7 de la noche, en el Teatro Presidente. Donación 12 dólares. Esta es una cortesía de Fundación TCS. Sintonízate con El Cuatro. El siguiente programa es Clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Un brutal ataque armado en una universidad deja varios muertos y también heridos. Tenemos que... ...